Se llegó a un arreglo de Jorge con Ángel, en los mejores términos, se le dio la libertad para que el muchacho se pueda desarrollar, siga su aspecto profesional en el entorno que él crea más conveniente, sea nacional, sea extranjero. Hay inversiones, son unas otras, pero bueno, al final de cuentas, no me gusta hablar de dinero. Lo único que te puedo decir es que, pues bueno, yo cuando llegué, él fue muy respetuoso para mantenerse disciplinado dentro de la situación que se le marcó y fue un profesional en ese sentido, no tengo queja alguna, al revés. Y bueno, pues si no pudo desarrollar lo que él hubiera querido y nosotros no hubiéramos a lo mejor podido encontrar lo que hubiéramos deseado, bueno, se dio.